El objetivo nuestro es tratar de, por todos los medios, de llegar a la verdad, para nosotros es muy duro porque nos conmueve mucho las mamás, es muy difícil estar en estos escenarios, pero sabemos que el dolor de un desaparecido que guarda una madre es muy profundo, queremos responder a los casos que nos adjudican y haremos todo lo posible. Nosotros trabajamos el tema de la reconciliación, de hecho estamos trabajando con mujeres, preparándolas para que ellas vayan a replicar lo que hacemos en la organización. Nos tenemos que reconciliar todos los colombianos para poder vivir en paz. Si queremos un país en paz, libre de miedos, libre de balas, libre de persecución, tenemos que reconciliarnos todos los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!